Te cuento que han encontrado el obelisco perdido de Machu Picchu, te cuento más. Además, ya hay un robot humanoide listo para ayudarnos en los quehaceres de la casa que se lanzará el próximo año. Netflix dejará de funcionar en televisores viejitos de más de 10 años de antigüedad y además, una filtración confirma que nuestros celulares escuchan todo lo que decimos. Esto es Tech Plus, bienvenidos. Las recientes excavaciones en nuestro país están dando unos hallazgos realmente sorprendentes. Se acaba de encontrar una parte del obelisco de la plaza central de nuestra maravilla del mundo Machu Picchu. ¿Puedes creer? El santuario de Machu Picchu es uno de los lugares más emblemáticos para visitar en nuestro país, no solamente para turistas, sino también obviamente para autoridades y representantes de alto rango de los distintos países. Recientemente, los arqueólogos han encontrado un bloque de piedra maciza y semi-enterrada que daría indicios de ser el obelisco perdido que se ubicaba en el centro de la plaza principal de la ciudad inca. Se cree que el obelisco desempeñaba un rol crucial en las ceremonias religiosas del imperio, así como en la vida cotidiana de sus habitantes. Por lo que el reciente descubrimiento del monumento no solo añade una pieza más al rompecabezas de Machu Picchu. Este obelisco se pensaba perdido debido a que había sido retirado de su ubicación en dos ocasiones. En 1978, para permitir el aterrizaje de los reyes de España. Y en 1989, para recibir a los presidentes de los países de la comunidad andina de naciones. Este hallazgo resalta la fragilidad que tiene en el Perú el patrimonio cultural frente a las decisiones humanas. Ojalá que este acontecimiento sirva, en verdad, para crear conciencia de preservar, mantener, conservar, resguardar nuestro patrimonio cultural y arqueológico y que eso sea un pilar, que no se puedan estar tomando decisiones como que, ay, se tiene que aterrizar un helicóptero acá, saquen esto, pongan lo otro. No, así no funciona. Les prometo que así no funciona en otros lugares en el mundo. Así que tenemos que hacer respetar y cuidar lo nuestro. Ah, ¿qué tal? Te vino unas fotazos que he tomado. ¿Tú quieres dar el próximo paso en calidad fotográfica? Bueno, ¿te imaginas un smartphone que convierte cada retrato en una obra maestra? Bueno, pues te presentamos el nuevo Honor 200 Series. Este nuevo lanzamiento de Honor está equipado con lente y sensor exclusivos de Sony, diseñados para ofrecerte una calidad fotográfica excepcional. Además, con la inteligencia artificial avanzada, cada foto se transforma en una imagen profesional. El Honor 200 Series incluye también modos de retrato hardcore, gracias a su desarrollo en colaboración con los estudios hardcore, que es uno de los estudios fotográficos más importantes y prestigiosos del mundo. Además, la batería. Por supuesto, silicon carbon de 5200 mAh, carga rápida de 100 watts y carga inalámbrica de 66 watts. Y con esto podrás disfrutar de un rendimiento continuo durante todo el día. ¿Qué te parece si ya tienes uno? ¿Estás listo para llevar tu fotografía al siguiente nivel? Si lo quieres, ingresa a la página que está en pantalla, honor.com.pe. ¡Y listo! ¿Qué tal? Fotazos, ¿ah? En varios programas de tech, y tanto aquí, también en Tech Plus, hemos mostrado el avance de los robots y su llegada inminente a nuestras vidas. Sin embargo, podría pensarse que es algo a un lejano o a mediano plazo. Te cuento, 2025 ya hay una empresa que tiene un prototipo de humanoide, es decir, un robot con características humanas que podría llegar a nuestras casas pensado solamente para ayudarnos en quehaceres domésticos, limpieza, ordenar, cocinar y más. Este es un prototipo que no es ciencia ficción, sino que ya está listo para llegar a nuestras vidas. Aquí está. One X, una compañía de Estados Unidos y Noruega, ha presentado un robot humanoide llamado Neo Beta. El robot, impulsado con sistema de inteligencia artificial, está diseñado para ayudar a las personas con tareas domésticas. Una fantasía que solo lo creíamos posible en la ficción, pero que ahora es una realidad. Ese humanoide de 1,64 metros de alto y 29 kilos de peso puede mover hasta 19 kilos. Además, rinde entre 2 y 4 horas con una carga completa. La compañía utiliza un teleoperador que se conecta al robot y ofrece una demostración de cómo hacer determinada acción para que el robot la incorpore a su configuración. Este sistema se denomina Aprendizaje Incorporado. La compañía One X asegura que ha superado el desarrollo conceptual del robot y que está listo para empezar a desplegar a modo de prueba en los hogares. Aunque su fabricante aún no anuncia detalles de su lanzamiento, definitivamente este robot será tu acompañante ideal para los quehaceres de la casa. Y ya están haciendo pruebas, no es que simplemente se ha quedado en el laboratorio, ya lo han llevado a casas de algunas personas que se han prestado para la investigación. Y el otro día vi un video donde este robot preparaba, por ejemplo, un café. El chico estaba en su cuarto y el robot en la cocina preparaba un café instantáneo. Sacaban los granitos, ponían el colador, hacía todo el proceso y luego le entregaba su taza al dueño de casa. Lo que sí son bastante lentos todavía, no son como los robots que vemos en las películas que hacen todo rapidito, sino que se toma su tiempo, pero es el primero que llegaría a nuestras casas. Así que hay que tenerle toda una serie de pruebas y error hasta que funcione perfectamente y sobre todo también que sea seguro, ¿no? Porque imagínate el robot chicotea ahí en la mitad de tu casa y te puede matar. Así que vamos a ver qué pasa con esta tecnología. Lo cierto y lo seguro es que los robots llegan y llegan con todo. ¿Tienes un televisor de más de 10 años en casa? Bueno, atentos, porque la nueva actualización de Netflix podría cambiar un poco tu experiencia de usuario. Es por eso que a continuación te vamos a dar algunas opciones para que no te afecte esto. A partir de este mes, Netflix ha anunciado que dejará de ser compatible con televisores de más de una década de antigüedad. Esto significa que los usuarios con televisores más antiguos pueden ver interrumpida su capacidad para transmitir contenido directamente desde la plataforma. La compañía está desarrollando mejoras en sus actualizaciones con el propósito de optimizar la navegación y la interacción de los usuarios en la plataforma. Es por eso que comunicó que los modelos de televisores fabricados en el 2014 y versiones más antiguas serán considerados como viejitos y no tendrán compatibilidad con la nueva versión de la aplicación. Netflix comentó que busca ofrecer la mejor experiencia a sus usuarios, por lo que no puede asegurarlo en los dispositivos antiguos. Pero no son todas malas noticias. En caso de que tu televisor sea uno de los modelos afectados, hay varias alternativas disponibles. Los usuarios pueden optar por un accesorio inteligente de televisión como Roku, Google Chromecast, entre otros. Y ojo que no son las únicas opciones que hay en el mercado, hay unas alternativas que son bastante más económicas también. Así que con este tipo de dispositivos vas a poder seguir teniendo una experiencia buena de usuario con Netflix y además vas a poder recibir todavía las actualizaciones de esta plataforma. Así que tranquilo, no tienes que botar la tele. ¿Qué tal si renuevas la tecnología de tus audífonos? Imagínate, doble cancelación de ruido, panel táctil, batería que dura un montón, lo último en Bluetooth, o sea, en la actual. ¿Y todo eso para qué? Para que te olvides del ruido exterior a la hora que estás escuchando música, el ruido de la calle, para tus clases, tus videollamas, para lo que quieras. Y un sonido espectacular. Si tú dices que todo lo que te he mencionado es bastante costoso, sácate esa idea de la cabeza. Porque Tec tiene una colección de audífonos buenísima que es calidad-precio. Vas a tener tecnología actual, calidad buenísima, un productazo a un precio muy manejable. Mira, dentro del código QR que está en pantalla o si no, simplemente a mundotec.p. Hay tres colecciones de audífonos, escoges el que más se acomode y te los mandamos a cualquier parte del Perú. Calidad-precio con un producto de última generación con la tecnología de esta época. Cámbiate ya, búscalos. Seguro te ha pasado, estás conversando con algún amigo o familiar y por ahí dices, oye, me tengo que comprar unas zapatillas, no sé qué. Abres tu smartphone y te salen puros anuncios de zapatillas. O lo mismo con viajes, o con muebles, con lo que sea. Y siempre estaba esa idea de que el micrófono o el celular que utilizamos para llamadas o para mensajes de voz está permanentemente escuchando todo lo que decimos. Bueno, esa teoría parece que se ha confirmado con un informe que se ha filtrado. Te cuento más. Un socio de Google y Meta han confirmado que estas empresas utilizan los micrófonos de cualquier dispositivo inteligente para saber qué anuncios enviarte. Así lo indica un informe de la compañía estadounidense Cox Media Group, que ha sido filtrado, donde se puede ver una serie de documentos en los que hablan de una función llamada Active Listening, que se traduce como escucha activa. Esta empresa es un socio publicitario de empresas como Google, Meta o Amazon, entre otras, por lo que todo apunta a que esta Big Tech ha podido aprovechar esta tecnología para sus intereses. El Active Listening es un software que ha usado la inteligencia artificial y es capaz de capturar datos en tiempo real al escuchar nuestras conversaciones. Dicha herramienta recopila nuestra información y a partir de ahí crea perfiles personalizados para después enviar anuncios según tus preferencias. Tanto Google como Meta han negado su vinculación con esta empresa y que se use este software para sus estrategias de comunicación, pero no podemos estar seguros de que en el pasado hayan utilizado algo similar. A medida que esto se investiga, es crucial que los usuarios estén informados y tomen medidas para proteger su privacidad. Por ello, te recomendamos revisar las configuraciones de privacidad de tus dispositivos y estar atento a las políticas de datos de las aplicaciones que utilizamos. Algunos smartphones, como el iPhone, por ejemplo, sí te dan la opción de evitar cualquier tipo de rastreo. Ahora, eso no sé si se también aplica al micrófono. De repente, solamente la ubicación satelital de dónde estás y en qué parte del mundo. Pero sería realmente raro que estas empresas utilicen este software y que ahora salga a la luz porque sería un problemón porque están afectando directamente con nuestra vida personal, el tema de la seguridad también. Pero lo que sí es clarísimo es que a todos nos ha pasado que estás conversando súper casual sobre algo. Oye, ¿qué tal si nos comemos un chifita? No sé qué. Abres tu celular, todas imágenes de comida china, delivery, no sé qué. Es como raro esto, ¿no? Así que ojalá que sigan las investigaciones y sería un problemón por estos grandes tecnológicos si es que se confirma. Ya sabes que tenemos mucha información tecnológica siempre contigo. Así que por favor síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, suscríbete a YouTube y no te pierdas el clásico en la tele en América los domingos a las 11. Si te gustó este microprograma, compártelo para que más gente nos vea. Y por supuesto, bienvenidos todos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!